El director de medicina legal dio a conocer los resultados de los primeros exámenes de embriaguez practicados a Ernesto Manzanera, involucrado en el accidente de la autopista norte. El día de ayer hacia las 4.30 de la tarde se le practicó el examen clínico de embriaguez, lo que se ha practicado es el examen clínico de embriaguez con un resultado negativo. Sin embargo, Valdés aclaró que aún faltan los resultados de otro tipo de exámenes. Se han tomado muestras de sangre y de orina con el fin de investigar otras sustancias que hubiesen podido afectar el sistema nervioso central. Para los expertos, el tiempo que pasó entre el momento del accidente y la hora en que Manzanera se presentó para los exámenes fue suficiente para que no hubiese prueba de alcohol en la sangre. Es claro que después de 13 horas y media, pues el examen clínico fue negativo, dado que es posible que si una persona está en estado de embriaguez se pueda metabolizar el alcohol después de este tiempo de haber transcurrido. Las autoridades continúan en la investigación de los hechos. El general Rodolfo Palomino, director de la policía, explicó la gravedad que conlleva a Ernesto Manzanera haber huido del lugar. Quien omite la ayuda, como lo tipifica el código, y abandona el lugar de los hechos, asume que va conduciendo en el más alto nivel del licoramiento. Ahí no es válido aquello de que por seguridad, que por temor, que me asusté, nada. La ley es perfectamente clara en ese sentido.